Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Elder Scrolls Online Blackwood, en el cual vamos a estar analizando el nuevo sistema de compañeros que nos ha llegado al juego con esta expansión, en el cual podremos llevar a nuestros viajes a un compañero de la inteligencia artificial que nos apoye en combate, y en esta guía os explicaré en profundidad en qué consisten los compañeros y todo lo más relevante, así que vamos para allá. Lo primero que tienes que saber es que en esta actualización tenemos a dos compañeros, uno de ellos es un bretoniano llamado Bastian, y la otra es una elfa oscura llamada Mirri. Es probable que en futuros DLC añadan más, pero que sepas que en cualquier caso solo puedes llevar a uno de estos compañeros a la vez, pero que puedes rotar entre ellos en cualquier momento que tú decidas. Para reclutar a estos compañeros, cada uno de ellos tiene una misión secundaria que cuando la completemos podremos reclutar a cada compañero de estos, ¿vale? Entonces, para reclutar a Mirri, tenemos que ir a la zona norte de Blackwood, a la zona de Dumbout Pulpinath, y ahí tendremos la misión secundaria de Mirri para reclutarla, y la de Bastian se hace al sur de Blackwood, cerca de la zona de Deepscorn Hollow. Lo que te recomiendo es que nada más tengas la expansión de Blackwood, priorices hacer estas misiones lo primero de todo para reclutar al menos a uno de estos compañeros, porque estos compañeros te los entregarán a nivel 1 y no empezarán a subir de nivel a menos que juegues con ellos, con lo cual, contra antes los reclutes, antes empezarán a subir de nivel. En cuanto a los roles que pueden ocupar estos compañeros, pueden ser bastante variados, pero Mirris tiene árboles de habilidad relacionados con el Nightblade, con lo cual podría tener más un rol de DPS y curación, pero puede jugar en cualquiera de los roles. Mientras que Bastian tiene una mezcla de habilidades del Caballero Dragón y del Templario, con lo cual tendría más un rol de aguante, pero también DPS y cureta, básicamente. Para equiparte a estos compañeros, lo que debes hacer es ir al menú de colecciones, de ahí nos vamos al menú de aliados, luego vamos a compañeros y seleccionamos al compañero que nos queramos equipar. Para conocer y manejar el equipo habilidades y humor de tus compañeros, puedes hablar con ellos para acceder al menú de compañeros, donde nos saldrán diferentes aspectos que podemos ver de él. En el apartado de equipo, puedes ver qué equipo lleva puesto, desde armas hasta armaduras, hasta anillos o hasta amuletos. De predefinido, Mirris vendrá con armadura ligera y un arco, mientras que Bastian llevará armadura mediana y un bastón de destrucción. El equipo de compañeros es específico suyo, no le valen piezas tuyas, lo que significa que a medida que progreses en el juego, desbloquearás equipo para tus compañeros para poderlos equipar, mejorarlos y personalizarlos. Como no, en las tiendas de armas y armaduras puedes comprar piezas básicas para equiparles en caso de que quieras cambiarle a algún tipo de su equipo base. Por ejemplo, si prefieres especializar a tu Bastian en vez de esa armadura mediana basada en el DPS físico y la estamina, puedes ponerle armadura pesada para enfocarlo al aguante. En el apartado de habilidades puedes ver cómo progresan los distintos árboles. Por un lado, tiene tres árboles de su clase en los que automáticamente irás subiendo nivel mientras lo vayas utilizando en combate y a medida que suba en cada uno de estos árboles de clase, desbloqueará automáticamente las habilidades que su nivel permita. Luego tenemos el árbol de armas que lo desbloquearás y aprenderás según el tipo de arma que equipas al compañero. Si le equipas bastones curativos, mejorará con las habilidades de los bastones curativos y desbloqueará habilidades del bastón curativo y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la armadura, que mejorarán y aprenderán habilidades según el tipo de armadura que lleve equipada. Ligera para magia, media para estamina y daño físico y pesada para salud. Con lo cual, si quieres que tu personaje, tú lo ideal es que preplanifiques, te equipes cada una de las armas para ver qué habilidades desbloquea y que luego decidas qué habilidades te gustaría tener. Por ejemplo, quizás ves que te gustan las del bastón curativo, quizás ves que te gustan más las del arco. Y lo mismo con la armadura ligera, mediana o pesada. También tendrán un árbol relacionado con las cofradías, la de guerreros, la de mago y la de un daunted. Estos árboles progresas haciendo las misiones diarias para esta cofradía que puedes hacer una vez al día. También tiene una habilidad pasiva de raza, pero esta ni mejoras ni se desbloquea ni nada la tienes ya de inicio. En cuanto a equiparles habilidades, como veis arriba tengo una barra de las habilidades activas que tiene mi personaje. Depende del nivel irás desbloqueando más o menos habilidades. Y pues nada, igual que a tu personaje principal, seleccionas la habilidad que le quieres poner, luego la asignas y la pones en la posición que tú quieras. Y esas son las habilidades que tu compañero irá utilizando en combate. También en el menú del compañero tenemos el apartado de coleccionables, donde puedes cambiarle la apariencia para ponerle diferentes trajes que les quieras poner. O por ejemplo también tienes el apartado para tocar sus monturas y llevarlos con la montura que a ti te dé la gana. Decir también que cada uno de estos compañeros tiene su propia habilidad pasiva especial, por ejemplo la de Mirris, lo que hace es que cuando la llevas, los cofres que encuentras de tesoro en el mapa tienen un 30% de posibilidades de darte loot adicional de compartimentos ocultos. Mientras que la de Bastian es que las pociones que looteas de monstruos tienen un 30% más de posibilidades de ser mejoradas por el conocimiento de Bastian. Un consejo en cuanto a ganar experiencia más rápido con los compañeros y progresen más en cuanto a su nivel y sus habilidades, es que los utilices sobre todo en combate para matar enemigos, ya que es de matar enemigos de donde van a sacar la mayoría de la experiencia y no tanto de completar misiones o cosas así. Así que si quieres que suban lo más rápido posible, mándalos a matar muchos enemigos. En cuanto al raporto reputación, es un sistema por el cual según lo que hagas, tus compañeros te preciarán más o menos. Si haces cosas que les agraden, irás subiendo la barra. Y si haces cosas que les desagraden, irá bajando. Contra más alta sea la barra, irás desbloqueando diálogos únicos con los compañeros, desbloquearás misiones secundarias relacionadas con ellos e incluso podrás tenerlos de invitados en tu casa. Queda para ti descubrir qué les agrade y desagrade exactamente porque por ahora se desconoce. Eso sí, te doy aquí el consejo de que no utilices la hoja especial de la cofradía de los asesinos porque eso lo odian los dos. Mientras que Mirri, por ejemplo, tolera bastante mejor que Robes y Bastian no lo tolera nada, esa hoja te va a destruir la reputación con los dos personajes. Yo lo estaba utilizando bastante y me iban diciendo cómo te atreves a hacer eso, incluso la ladrona, cosa que me ha sorprendido bastante la verdad. Pero bueno, supongo que eso es porque no dominó tanto de Lore. En cualquier caso, esta es la información más útil sobre los compañeros. Espero que te haya ayudado a guiarte un poco con ello, o sea que puedas tomar mejores decisiones y pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuídense mucho y ya nos vemos en el futuro. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!